¡Hey! ¿Qué tal? Yo soy Melraza y bienvenidos a un nuevo video. Amiguitos, estoy supremamente contenta porque les estoy cumpliendo, estoy subiendo video paulatinamente y estoy muy muy emocionada porque hace muchísimo tiempo yo no hacía nada de manualidades, nada de pintura, entonces estoy supremamente feliz porque les vengo a traer una nueva técnica que hasta hoy experimento. Esta técnica la conocí gracias a TikTok y es una técnica que se llama Glass Painting o pintura sobre vidrio, es supremamente viral, he visto muchas cosas que hacen de diferentes animes, entonces yo dije voy a intentarlo hacer, así que yo les voy a mostrar cómo fue que hice todo este proceso, pero antes de comenzar este video te invito a ti a que te suscribas a mi canal, si en este momento tú te encuentras en un computador, te invito a que le piques aquí abajito al canoashi que está apareciendo en pantalla en el cual te vas a suscribir, si no lo puedes hacer de la manera manual, dale click al botón de suscribirse, es supremamente fácil y yo soy muy genial. Entonces si quieres saber cómo fue que yo realicé este cuadro de asta de Black Clover, continúa con el video. Los materiales que necesitamos son la imagen impresa en el tamaño real de tu cuadro, también yo tenía en mi iPad la imagen original para ver mucho mejor los colores, un portarretrato con vidrio o también puedes usar un acetato o una superficie transparente, ya depende de ti, y usaremos viñetas del manga que tú hayas escogido, pinturas acrílicas de los colores de tu imagen y una paleta para mezclar los acrílicos, marcadores de tinta permanente con punta fina y marcador borrable que nos servirá de guía y para hacer correcciones. Ahora sí comenzaremos, vamos a voltear el portarretrato para retirarle la impresión que venía adentro, hay que tener mucho cuidado porque estamos manipulando vidrio y le decimos bye bye a la hojita. Ahora bien, con paciencia limpiaremos el vidrio de huellas innecesarias y una vez limpia la superficie, con cinta transparente fijaremos el vidrio sobre la imagen de referencia para sujetarla muy bien. Y ahora sí, la parte divertida. Comenzaremos a calcar la imagen, en este paso hay que tener mucha paciencia porque se ve fácil pero no lo es, es un proceso muy tardado y dependerá de cuantos detalles tenga la imagen. Perdón si se mete mi cabezota al plano pero ajá, esto debe ser producción sola, es complicado, jeje. Yo decidí hacer todos los negros directamente con el marcador ya que a la hora de pintar no me complicaría tanto, pero si así lo gustas puedes hacer los rellenos negros con pintura. Y ya que mi marcador tenía doble punta me cercioré de hacer los detalles con la punta más fina. Una vez terminado todo el delineado comenzaremos la pintura y con un marcador borrable iniciaremos marcando lo que son los detalles más pequeños, así que genero una guía para saber qué colores debo poner sin pasarme y sin errarla. Lo bueno del marcador borrable es que no afectará nuestro delineado y solo será para la guía. Eso sí, mucho ojo al colocar el marcador borrable sobre el delineado porque se puede borrar. Así que comenzaremos con las partes más pequeñas y detalladas como sombras y brillos y a toquecitos colocaremos la pintura ya que como es vidrio toca hacer capas gruesas para que no se traspase. El plus de la pintura acrílica es que tiene muy buena cobertura y seca más rápido que otro tipo de pintura. Si tienes mucho afán ayúdate entre capa y capa a ir secando con un secador de cabello, pero este no fue mi caso. Si te sales de la línea no es más que te ayudes con un pañito húmedo o un copito y corriges. Yo a veces me salía de la línea y con mi chambonada me ayudaba las uñas, jeje. El chiste es no dejarse varar. Una vez tengas todo pintado hay que dejar secar muy bien y así podrás perfeccionar el cuadro con el marcador y posteriormente limpiar las zonas que quedaron marcadas con las huellas. Así se ve mi cuadro de asta. De por sí ya se ve increíble, pero obviamente le quise meter un detalle más cool. Entonces recorté las viñetas del manga que había impreso y en la parte de atrás coloqué cuidadosamente sin dejar ningún vacío transparente. Y una vez tenía todo muy bien distribuido, procedí a cerrar nuevamente el portarretrato y de esta manera finalizo mi cuadro. Díganme si no quedó increíble. ¿Les gustaría hacer uno? Déjenmelo saber en los comentarios. Amiguis, díganme si no está increíble este cuadro. Debo confesarles que yo subestimé un poco esta técnica porque realmente cuando yo había los TikToks como que sentía que iba a ser muy fácil, pero más que calcar y transferir la imagen al vídeo, el tema de hacer las iluminaciones, la sombra es un poco complicado, pero ya cuando uno va progresando como que le va cogiendo el tiro, entonces está súper increíble. Estoy muy emocionada porque quiero seguir haciendo toda esta secuela de personajes de Black Glory y más que todo de los toros negros. Todo este proceso se los voy a mostrar en mi TikTok, así que obviamente síganme en mi TikTok. Es bastante chévere de hacer, pintura acrílica, vidrio, portarretratos, lo que ustedes necesiten, todo al alcance de uno. Y bueno, si te gustó este vídeo dale like, si no te gustó le das dislike porque por algunas razones que existe este botón en YouTube. Suscríbete a mi canal porque así vas a hacer que hasta nunca pierdas su magia de no rendirse. Activa la campanita de notificaciones porque así YouTube te avisará cuando este pechito mozo precioso que hace Glass Painting, suba un nuevo vídeo a la plataforma. Puedes también seguirme en todas mis redes sociales que aparezco como Mel Raza en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok. Y no olviden que soy Mel Raza y nos vemos en otro vídeo. Bye. Miren que no les miento, está increíble. Está muy lindo. Miren. Miren. Miren.